bienvenidos una vez más a su programa listos para servir esta oportunidad como siempre servir está haciendo lo posible para poder llegar a cada uno de ustedes con temas de interés para los servidores públicos y la ciudadanía en general y en esta oportunidad lo que nos lleva para poder preguntarnos hay sanciones a veces para los servidores civiles penales o administrativas cómo hago yo para poder rastrearlo donde los ubico en qué plataformas entonces sobre todo este tema vamos a hablar ahora para ver quiénes están inhabilitados y para eso también se ha desarrollado un acto pero para entrar de lleno vamos a hablar primero dónde encontramos este registro y sobre el registro mismo en esta oportunidad tenemos como invitada a magali mesa que es gerente de desarrollo del sistema de recursos humanos de servir quien nos va a acompañar durante todo este programa para poder comentarnos más de fondo sobre este tema bienvenida magali hola bien muchas gracias carmen primero que nada saludar a todas las personas que nos están oyendo el día de hoy los servidores servidoras ciudadanos y ciudadanos y ciudadanas en general y en efecto bueno el día de hoy vamos a tratar de dar a conocer un poquito más en en qué consta este registro y bueno y la sorpresa que les tenemos que es el título de la conferencia que es el nuevo app de este registro muy bien magali gracias en definitiva esto va a generar muchas expectativas para todos los que están viendo recordarles a los que están conectados ahora en el facebook que van a poder hacer sus preguntas a través del facebook nosotros vamos a estar atentos a cada uno de ellos para poder de una u otra manera hacerse la negar a nuestra entrevistada mientras tanto ubiquémonos en el marco general que nos acoge a este tema qué cosa es el registro nacional de sanciones contra servidores civiles el rn ssc háblanos un poco de esto magali y este registro en realidad la mayor parte de los servidores públicos lo conocemos como el registro nacional de sanciones de destitución y despido esto cambia luego y en realidad hoy tenemos que empezar a familiarizarnos con este nuevo nombre es el registro nacional de sanciones contra servidores civiles que es el rn ssc no esta es una es una plataforma electrónica no en la que se van a escribir digamos todas las sanciones administrativas no y estas sanciones administrativas pueden ser disciplinarias o funcionales funcionales son aquellas que fueron impuestas por la contraloría no y también sanciones inscriben sanciones penales que inhabilitan para el ejercicio de la función pública tanto para los servidores que trabajan hoy en el estado como para los ex servidores entonces en esto consiste este registro de sanciones muy bien magali explícanos estoy este registro está regulado por un decreto no dentro de qué marco o qué decreto está regulado esto y que implica destitución siempre es por cinco años ya en realidad bueno el este registro nace en el año dos mil seis y nace en pcm en lo que antes era el departamento de la ongei no luego pasa a servir en el año de creación de servir en el dos mil ocho y es a partir de ese momento que lo tenemos y claro ha sufrido algunos cambios posteriores desde el nombre no y la incorporación de nuevas sanciones no porque inicialmente sólo eran sanciones administrativas disciplinarias luego se incorporan las sanciones funcionales que impone la que imponía la contraloría general no luego sanciones penales y claro en realidad inscribe digamos básicamente sanciones que tienen que ver con la suspensión de servidores civiles y estas suspensiones pueden ser entre una a un día a trescientos sesenta y cinco días como también las instituciones no que puedes son digamos por cinco años y también inhabilita que puede ser desde un día hasta cinco años pueden ser las inhabilitaciones no son digamos los tipos de sanciones que se van a inscribir y que han sido enmarcadas en todos los decretos legislativos que han venido saliendo incorporando nuevas sanciones a nuestro registro no todo de hecho con la finalidad de poder publicitar de poder poner digamos a la mano no no este y de manera muy accesible tanto a los servidores como a los ciudadanos de aquellas personas que no pueden seguir trabajando en el estado por tener este tipo de sanciones es como una ventana abierta también que nos permite poder este visualizar claramente este tipo de servidores civiles que se encuentran registrados así como bien mencionaste este rango de uno a cinco años hay casos de inundaciones perpetuas y en qué casos se desarrolla esto y claro digamos hay algunas inhabilitaciones que impone el poder que viene del poder judicial le llamamos digamos que se llaman inhabilitaciones perpetuos porque en realidad son son delitos no contra de la libertad sexual no o tráfico ilícito de drogas no o por razones de terrorismo entonces estos son digamos algunas de estas sanciones que se inscriben en este registro y que son perpetuos porque no van a caducar nunca no con respecto a otras inhabilitaciones administrativas disciplinarias que son por si pueden ser hasta por cinco años en el caso de las perpetuas por estos conceptos que tienen que ver con terrorismo o con la libertad delitos contra libertad sexual o este tráfico ilícito de drogas si son consideradas perpetuas porque no te no sé no caducan no tienen una fecha de capacidad e impiden que las personas puedan volver a trabajar en el estado no muy bien ya con eso tenemos claro entonces los tipos de inhabilitación en las cuales podemos tener los rangos de años y en algunos casos ya con situaciones como bien mencionado magali libertad delitos contra libertad sexual tráfico ilícito terrorismo ya vienen a ser situaciones perpetuas igual todo esto que se inscribe en este registro el rns ss ahora hay que familiarizarnos con esta nueva terminología y les voy a mencionar una vez más vendría a ser el registro nacional de sanciones contra servidores civiles para que tenga la recordación de todos los que nos están viendo y la persona sancionada o cualquier ciudadano puede consultar este registro si mira nosotros tenemos dos tipos de canales de comunicación ya el canal que es propio de nuestros gestores de recursos humanos como ente rector de los recursos humanos en realidad nuestro cliente digamos principal y para quienes construimos todas nuestras herramientas y normas digamos técnicas es nuestro principal cliente y ellos son tienen digamos una plataforma de comunicación con nosotros porque ellos tienen un registro no de usuario y clave para que puedan permanentemente y se les da la habilitación de administrador para que puedan inscribir sus sanciones no pero sin embargo también tenemos una plataforma de comunicación importante que es a través de la página web de servir donde tenemos una ventana de consulta ciudadana y ahí cualquier persona cualquier ciudadano de a pie puede entrar y si no conoce el dni de la persona con tan solo poner los nombres se puede automáticamente hacer la consulta y le sale en línea digamos si es que tiene alguna sanción la persona y la otra forma que también tiene un ciudadano es vía acceso a la información pública no por por transparencia entonces son digamos mecanismos pero justamente lo que hoy día digamos nos trae a reunión es que podamos difundir digamos un nuevo canal de comunicación y es la app hoy en día todos nos movemos con un smartphone con un celular y realmente no tenemos que tener una computadora no a la mano como para poder realmente consultar si alguna persona está inhabilitada para trabajar en el estado y lo podemos hacer desde nuestro celular y eso es realmente hoy estamos caminando hacia digamos manejarnos con la nueva tecnología que tenemos a la mano no y de mayor accesibilidad como bien dice de forma inmediata eh eh y supongo que esto también ha de ser súper amigable el aplicativo los pasos y en en efecto mira nosotros en realidad bueno nuestra la audiencia que está hoy día eh digamos eh escuchándonos lo puede comprobar ¿No? Si ahorita ustedes por ejemplo entran al eh para todos los que tienen un smartphone entran al Play Store ¿No? Eh entran a su Play Store y donde ponen el buscador para poder bajar cualquiera que uno siempre baja ¿No? Simplemente pones la sigla que es el R-N-S-S-C. Ok. Solo tienen que poner esa sigla R-N-S-C y le va a aparecer en el primer ícono la sigla y dice Autoridad Nacional del Servicio Civil. Le dan clic para que puedan bajar y les va a salir instalar. Ajá. Entonces me instalan y automáticamente se los se les va a bajar en el celular. O sea ¿Cuánto nos puede estar demorando esto? Esto ya lo descargó por ejemplo en este caso ¿No? Entonces simplemente salgo de acá y lo abro desde mi celular para poder ver las funcionalidades que puede tener este app. Entonces la verdad es que es tan sencillo, es tan rápido ¿No? Y nos va a permitir realmente estar digamos eh con la información al día y al momento para poder hacer nuestros filtros que tenemos que hacer cuando queremos eh estamos haciendo procesos de selección o cuando queremos eh digamos eh filtrar si es que estamos haciendo haciendo empleando a las personas correctas en el estado ¿No? Entonces una vez descargado esto una vez descargado ustedes lo que van a encontrar es un menú que está en la parte superior ¿No? Entonces en esta en este menú lo que ustedes encuentran es si pueden hacer una consulta ¿No? por el DNI o si pueden hacer una consulta por un nombre o este y también además las preguntas frecuentes que muchas veces podemos evitar de escribir digamos hacer las consultas vía correo porque acá tenemos ya un glosario de preguntas que son de a lo largo de todos estos años ¿No? Todo lo que nos han venido preguntando los los servidores públicos y hemos hecho un compendio acá de las preguntas frecuentes ¿No? entonces finalmente igual tienes un una un link para poder contactarte si ninguna de estas preguntas te satisface o logra responder tus tus preguntas pues tienes para contactarnos también ¿No? Entonces realmente esto es una muy amigable ya yo ya lo descargué por segunda vez en mi celular y la verdad es que es una es una excelencia eh novedad que nos presenta Magali es otra forma más de acceder a esta información importantísima ¿No? Que que es necesario eh tener de cualquier entidad pública para ver quiénes son estos servidores civiles que están inhabilitados por diferentes motivos en forma administrativa o en forma penal y que mejor a través como tú bien dices es literalmente con la información a la mano ¿No? Información desde sus celulares que puedan descargarlo a través de un aplicativo recuerden las iniciales por lo tanto déjame repetirlo una vez más es RNSSC que eh son las iniciales del registro nacional de sanciones contra servidores civiles con esas iniciales ustedes pueden poder acceder estoy segura que muchos de los que nos están viendo ahora ya han entrado a su smartphone y están haciendo eh la descarga de este registro para seguirnos en todo lo que les vamos a explicar que hay dentro ¿No? Tienen para buscarlo por eh nombre y apellidos también para buscarlo por el DNI de cualquiera de estas maneras algunas preguntas frecuentes o comunes que ya se ha recogido se ha recopilado durante todo este tiempo para poder despejar dudas respecto a la información que se está buscando. Muy bien Magali interesante lo que nos presenta ahora eh comentarte ya están realizándose preguntas en el Facebook así que eh vamos a a revisar alguna de ellas a ver vamos a ver tenemos eh eh acá está ya nos pregunta Emerson Yaxa ¿Aplica a todo régimen laboral? Nos pregunta Sí en realidad eh eh es esto es aplicable a todo régimen laboral sin ninguna excepción. Perfecto. Eh Emerson Yaxa también nos pregunta ¿Quiénes están facultados a registrar estas sanciones? Ya eh en realidad eh eh siempre o sea este aplicativo como lo comenté al inicio también en realidad tenemos personas que están son responsables de hacer este registro de sanciones y son las oficinas de recursos humanos quien tienen que designar digamos a esta persona responsable de recursos humanos que eh normalmente es el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces ¿No? Entonces ellos son los que eh quedan habilitados para poder tener el usuario y clave que servir proporciona y que puedan eh digamos eh hacer los registros pero ojo eso nuevamente no quita que cualquier persona pueda tener la información a la mano para el registro hay una persona responsable pero para consulta cualquiera ¿No? Cualquier persona. Perfecto. Entonces eh si bien es comunicarse inmediatamente hay un que se asigna una persona responsable para este tipo de registro además eh además eh también tenemos otra consulta eh MISICO nos consulta ¿Cuál es el plazo para registrar la sanción? Uh-huh. Bueno, en realidad las sanciones se tienen que inscribir de manera inmediata. O sea, una vez que tienen usted, o sea, que los servidores o los gestes de recursos humanos tienen la sanción, ¿No? Eh sea por un un proceso disciplinario o sea porque porque existe una eh digamos alguna otra sanción del poder judicial el registro es de manera inmediata, ¿No? Porque de lo contrario asumimos responsabilidades también administrativas. Claro, eso sí es verdad, ¿No? Por no hacerlo oportunamente. Entonces hay que considerar y tomar en cuenta que tengas que tengas conocimiento de este tipo de sanciones eh administrativos o penales que tenga algún servidor civil y hacer el registro de forma oportuna. Tenemos más preguntas. Eh Juan Lima Rojas nos pregunta, ¿Existe cruce de información para identificar que las entidades contraten por omisión o acción? Ya, esos esos cruces de información en realidad no es que no es que debamos no es que servir tienen que ser cruces de información. Lo que tiene que ocurrir es que cada jefe de recursos humanos cada cierto tiempo tiene que hacer una carga masiva porque el aplicativo que tenemos permite hacer cargas masivas para poder digamos eh verificar si alguna de las personas que está trabajando con nosotros tiene alguna sanción, ¿No? Y eso en realidad eh es algo que tenemos que hacer frecuentemente. ¿Qué nos está sucediendo? Ha sucedido en la práctica y realmente este ha sido un problema y es que muchas veces nosotros solamente hemos estado habituados a hacer los cruces o la carga masiva, la verificación cuando cuando se incorpora alguien a trabajar. en una entidad pública, pero se incorpora y le vamos renovando los contratos CAS, pero en su momento cuando ingresó, él no tenía ninguna sanción y no miente cuando eh firma su declaración jurídica que no tiene sanción. Y tú vas renovando en automático los contratos, pero tú no sabes si esa persona en ese interín de otra entidad donde estuvo antes, culmina su proceso disciplinario y está sancionado. y ya está inalimentado, ¿No? Y realmente tú le sigues renovando el contrato porque ya como ya lo filtraste hasta el inicio, ya no lo vuelves a filtrar y tienes una persona que está inhabilitada para trabajar en el estado y tú le estás contratando. Entonces, en realidad lo que se recomienda y se dio en el último cambio normativo es que las oficinas de recursos humanos cada seis meses como mínimo debería ser una carga masiva de todo su personal para poder hacer un filtro adicional si es que no aparece una sanción dentro de su personal y puedan tomar las medidas correctivas de manera inmediata, ¿No? Y medida correctiva en ese momento es lamentablemente separar a la persona del puesto porque no puedes tener no hay otra persona, no hay otra forma. Así es. Muy bien, muy bien aclarado eso, gracias Magali. Seguimos con las preguntas del público. Tenemos aquí una pregunta de Cecilia Pacheco Torres, ella nos consulta. ¿Una inhabilitación registrada es causal de destino para un trabajador del régimen 728? O sea, en realidad la inhabilitación lo que implica es que tú no puedes trabajar en el estado. Claro. O sea, sea cual sea tu régimen laboral, simplemente no puedes trabajar en el estado. Muy bien, muy bien aclarado entonces esto. Continuamos. Milagros Cerna. ¿El ciudadano puede fiscalizar con esta app las sanciones impuestas que no han sido registradas? Perdón, no te escuché bien. No comentaba, Milagros Cerna, sí. ¿El ciudadano puede fiscalizar con esta app que tiene servir las sanciones impuestas que no han sido registradas? Sí, totalmente. Y es por eso que en realidad tenemos estos canales de comunicación ciudadana, ¿no? Porque en realidad puede ocurrir que realmente, como te dije hace un momento, como les comenté, o sea, no se hacen filtros cada cierto tiempo, pero por ahí un ciudadano o un mismo servidor dentro de la entidad sabe que algún compañero está inhabilitado y sigue trabajando. Cuando sí, justamente esto nos permite hacer dobles controles. Y qué mejor que la ciudadanía para que tenga esta vigilancia ciudadana y que realmente pueda evitar este tipo de situación, ¿no? Así es. Así estamos involucrados todos los actores realmente que estamos preocupados por ser vigilantes en este tipo de sanciones, ¿no? Para que no puedan pasarse o filtrarse, como bien lo dices. Déjame mandar saludos. Nos están sintonizando desde diferentes partes del país, ¿no? Ya el programa listo para servirlo en diferentes puntos, como Moquegua, Huancayo, Saludos para Puno, Cajamarca, Trujillo, que nos están viendo desde estos lugares. Entonces, bueno, y seguimos con las consultas. Mariscal de la Riva nos dice, ¿los delitos de corrupción también se consideran? Bueno, en realidad, cuando uno está sometido a un proceso disciplinario, en algunos casos, estos procesos disciplinarios devienen de algún acto de corrupción. Bueno, no todos, obviamente, pero están incluidos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, está bien, entonces hay que considerarlo. Continuando con las consultas. Dice, si es compatible con, si el aplicativo, buenas tardes, si el aplicativo no es compatible con IOS, dice. Ah, sí. En efecto, el aplicativo, en esta primera puesta en marcha, está, digamos, diseñado para smartphones, ¿no? Smartphones, nada más. Vamos a, estamos trabajando, y espero que en muy breve plazo, también lo pongamos, digamos, para que pueda ser utilizado por todos los que tienen iPhones, ¿no? iPhones, exacto. Entonces, sí, bueno, respondiendo, porque hay varios que, al parecer, nos han estado acompañando, mientras que tú has estado haciendo el tutorial, el seguimiento de descargar este aplicativo, y claro, se han encontrado con esta dificultad los que tienen otro, en este caso, celular, que no tiene lo que es el smartphone. Pero, sin embargo, estamos trabajando en ello para brindar que todos los servicios se pueda descargar este aplicativo. Sí, mil disculpas. En breve tendrán para los que tienen iPhones, sí. Ok. Bueno, seguimos con las consultas. En este caso, tenemos a Ramírez. Ramírez, él nos dice, ¿eso quiere decir que es lo mismo que se hace en la web de sanciones? Lo que se hace en la aplicativa es lo mismo que se hace en la web de sanciones, solo que es una versión de app? Sí, es, digamos, este app es el mismo módulo de consulta ciudadana que tenemos en la web, ¿no? Lo que no es, y eso sí es bueno aclararlo, este app no tiene la función de los administradores, porque los administradores son solamente los jefes de recursos humanos de las entidades públicas donde ellos sí tienen la habilitación para inscribir sanciones, ¿no? Entonces, o hacer corrección. Un usuario, ¿no? Ahí sí se requiere un usuario, una clave para la ciudadanía en general. En general, lo mismo que tienen en la web, ¿no? En el módulo de consulta ciudadana. Entonces, esto simplemente es para una publicitación de todas aquellas personas que están, digamos, inscritas y que es de fácil acceso para que cualquiera pueda consultarlo. Muy bien. Entonces, también mencionar que para los que quieran registrar, en este caso, algún tipo de sanciones y necesitan asistencia técnica, bueno, pueden escribir, en este caso, a los correos infoservir arroba servir punto got punto pe, supervisión arroba servir punto got punto pe. Ahí se les dará atención, ¿no es así, Magali? Así es. En realidad, sí. Incluso, como les comenté, ahora que bajé la, en el mismo teléfono, en la misma, ustedes tienen un ícono que dice contáctenos, ¿no? Y ahí van a tener, digamos, la posibilidad de poder escribirnos, ¿no? O de el teléfono al cual ustedes pueden hacer los contactos. Nosotros no hemos parado en ningún momento la atención al ciudadano, pese a la difícil situación y a la emergencia sanitaria que estamos viviendo, en ningún momento servir dejó de atender estas consultas sobre el registro de sanciones y en general sobre ningún otro aspecto, ¿no? O sea, todos hemos estado atendiendo. Muy bien. Entonces, es bueno saber y aclarar, incluso, para que puedan tener el pendiente de que vamos a estar atendiendo cualquier duda que se les presente o acompañarlos en los registros correspondientes dentro de las vías que hemos mencionado. Consultarte sobre qué entidades, entonces, son las obligadas, ¿hay entidades obligadas a usar este RNSS? Sí, en realidad, eso también me parece muy importante, porque este, el registro de sanciones, en realidad, y todas las sanciones que tienen que ser inscritas, rigen para todas las entidades públicas, e incluso empresas públicas, ¿no? Las únicas que están exceptuadas, digamos, son las empresas del Estado que están bajo el ámbito de FONAFE, ¿no? El resto de entidades, todas, están obligadas a, digamos, inscribir las sanciones por ese medio. Perfecto. Entonces, ¿y a qué están obligadas exactamente estas entidades? Las entidades públicas están obligadas a inscribir, digamos, las sanciones, ¿no? Que son, digamos, de diversos tipos, por ejemplo, todos los que son las, todas las sanciones administrativas que generan una suspensión o una destitución o un despido o una inhabilitación a un servidor o un ex servidor, independientemente de su régimen laboral, ¿no? También tenemos que, digamos, inscribir las sanciones penales que son impuestas por el Poder Judicial, ¿no? Y qué tipo de sanciones penales, algunas que estén ligadas al tráfico ilícito de drogas, al delito contra la libertad sexual o al terrorismo. Pero también hay otras inhabilitaciones que impone el Poder Judicial, ¿no? Y que estas sanciones son, digamos, delitos que tienen que ver con el ejercicio de la función pública, ¿no? O la incapacidad para obtener un mandato. ¿Y a qué me refiero con esto? Les pongo un ejemplo muy sencillo, pero que tiene que ser, digamos, sanciones del Poder Judicial, ¿no? Donde, por ejemplo, ¿qué quiere decir que limiten el ejercicio de la función pública? O que te incapacite para obtener un mandato, ¿no? Por ejemplo, un médico del Estado, ¿no? Que por un tema de negligencia termina muriéndose el paciente. Por un tema de negligencia, ¿no? Y finalmente el Poder Judicial termina, digamos, condenando a esta persona por esta negligencia. Entonces, este médico no va a poder ejercer una función pública como médico, porque ya el Poder Judicial lo ha condenado, ¿no? Por este delito. Entonces, a eso se refiere este tipo de inhabilitaciones. Entonces, esa es un poco la tipificación de sanciones que se tienen que inscribir en este registro. Ojo que todas aquellas que me vienen del Poder Judicial tienen que ser, digamos, ya sentencias, ¿no? Condenatorias, consentidas o ejecutoriadas. O sea, no podría ser, digamos, sentencias que ya no hayan sido condenatorias, ¿no? Entonces, eso, recalcarlo, porque ya tiene que estar como, en términos coloquiales, decimos, oleado y sacramentado del tema, ¿no? Muy bien, muy bien. Excelente la aclaración y la precisión, sobre todo en este, cómo debería realmente estar planificada la sanción para poder ser considerada. Una vez más, a todas las personas que nos están viendo en el Facebook, decirles aquí, en este momento estamos con Magali Mesa, de ellos, Gerente de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de Servir, que ha venido a compartirnos y hablarnos sobre esta nueva app de sanciones de servidores civiles que ahora van a estar a la mano en nuestro Smart de teléfono, que podemos descargarlo fácilmente y vamos a tener acceso a toda la ciudadanía, y no solamente a servidores civiles o gerencia de recursos humanos, para poder acceder a la información necesaria y saber quiénes son los que están inhabilitados por diferentes motivos, administrativos, penales, servidores civiles, que no podríamos contratar, ¿no? En este caso, para poder tener actualizada también la información. Magali, dinos, coméntanos, respecto, si bien ya sabemos qué instituciones son las que están obligadas a hacerlo, ¿a qué puntos realmente están obligados? Entonces, ahora, ¿quién es el encargado de registrar dentro de cada entidad? Sí, en realidad quienes están son las personas encargadas, responsables de poder registrar, son los jefes de recursos humanos de cada entidad pública, ¿no? Y este jefe de recursos humanos en realidad tiene que acreditarse, ¿no? Ante servir que le proporciona un usuario y una clave, que en realidad es para que pueda justamente ser el administrador de este registro en su entidad, ¿no? Es bien importante, además, que podamos tener en cuenta que cada vez que existe una renuncia de un jefe de recursos humanos y entra una nueva persona, hay que actualizar o modificar los datos dentro del servidor, ¿no? De este aplicativo. ¿Por qué? Porque en realidad, finalmente, la responsabilidad es de quien tiene el usuario y clave. Entonces, ese cambio de datos, esta actualización es muy sencilla. Es mediante un oficio que llega a servir de manera electrónica, ahora tenemos las mesas de partes virtuales, y en dos días hábiles, en no mayor de dos días hábiles, pueden, tienen que justificar esta ocurrencia para no estar en ninguna falta, ¿no? Y servir de manera inmediata les proporciona su nueva clave y usuario a la nueva persona, ¿no? Entonces, en realidad es importante también que sepan que, digamos, siempre ocurre que una persona que se ve inscrita en el registro y muchas veces desconoce el motivo, ¿no? Porque de repente le llegó tardíamente su notificación del Poder Judicial o no lo termina de entender. Entonces, muchas veces escriben a servir reclamando la inscripción, su inscripción en el registro, ¿no? Y es bien importante que las entidades sepan que deben responder las entidades, ¿no? Por la legalidad y los efectos de las sanciones registradas. No es servir, sino son las propias entidades, ¿no? Luego, por otro lado, digamos, es que también es importante que se sepa que este registro es, digamos, informativo, ¿no? O sea, el Servir no tiene ninguna posibilidad de modificar ninguna sanción, ¿no? O sea, porque las personas se fastidian, se molestan, porque dicen, ¿no? ¿Por qué estoy inscrito? Entonces, en realidad, el Servir no tiene ninguna posibilidad de alterar este registro, porque eso es, digamos, se inscribe por la propia entidad, ¿no? Exacto, se inscribe por la propia entidad, en todo caso, tendría que estar conversado directamente con la entidad que lo registró, ¿no? Tenemos aquí una pregunta importante, ¿no? A la fecha, ¿cuántas inhabilitaciones se han registrado en este registro nacional? Mira, nosotros, digamos, desde que empezó este registro, tenemos a la fecha más o menos unas 20.800 registros de sanciones, entre temas administrativos, funcionales, que inscribió en su momento la Contraloría, ¿no? Y, bueno, también de carácter penal, ¿no? Entonces, más o menos son más de 20.000, son casi 21.000 registros que tenemos, ¿no? Esto es importante, es un número significativo. Igual, asumo que hay muchos otros registros aún por generarse, porque, digamos, una vez más, esto tiene que ser registrado en forma oportuna, también, para que las entidades a la hora de la contratación también no puedan incurrir en estos errores, ¿no? Por no tener una base actualizada. Y la recomendación siempre es actualizarlo en un periodo mínimo, seis meses, máximo de seis meses, en el que se tiene que ir mejorando esta información, este filtro. Muy bien, tenemos saludos, nos siguen registrando, en este caso estamos atentos a todos los saludos que nos están enviando desde Ayacucho, Yurimaguas, Ica, Picalpa, Tumbes. Saludos desde aquí, desde Servir, estamos listos para poder despejarles todas sus dudas, como siempre. Tenemos más consultas, en este caso, Roussel Romanin dice, cuando una entidad no ha cambiado al responsable anterior de registrar las sanciones y tiene un nuevo jefe de recursos humanos que no puede registrar porque el anterior todavía figura como responsable y ya ha pasado dos años, está prácticamente diciendo su caso, ha pasado dos años, ¿de quién sería la responsabilidad en este caso? Ok, bueno, y eso es importante recalcarlo y creo que nunca va a estar de más repetirlo todas las veces que sea necesario. Claro que sí. Si esto es una responsabilidad ya por norma del jefe de recursos humanos para poder pedir, digamos, el registro de usuario y clave como administrador de este registro de esta entidad, entonces, no podría pasar dos años o un año siquiera en que no se dé cuenta después de haber asumido el cargo que no tenía el usuario y la clave, ¿no? O sea, uno cuando asume el cargo, en realidad, dentro del, o sea, ya desde el momento que el primer día que tú seas designado como jefe de recursos humanos, una de las cosas que tienes que hacer es justamente pedir tu usuario y tu clave a servir, porque le tienen que dar de baja al anterior jefe de recursos humanos. Si pasa tres meses, si pasa cuatro meses, si pasa un año, si pasa dos años, en realidad, la responsabilidad es del jefe de recursos humanos que no ha notificado a tiempo y lo primero que tendría que hacer en este caso, lo primero es verificar si en ese lapso de dos años no se ha producido ninguna sanción disciplinaria porque ya está totalmente desplazado, ¿no? Y ahí, si hay alguien que está, digamos, contratado en la entidad y han pasado dos años y, digamos, se le ha estado pagando a una persona que no debió haber estado trabajando porque la omisión de la inscripción, o sea, ahí hay sanción, ¿no? Hay sanción porque esta persona no pudo haber estado contratado, o sea, si es que realmente, no sé, por una negligencia de no inscribirlo, social. Entonces, sí, aquí es reiterar el jefe de recursos humanos apenas asume el puesto de la jefatura de recursos humanos tiene dos días hábiles para que pueda realmente hacer las modificaciones que corresponden, ¿no? gracias por la precisión una vez más, Magali, comentar para los que nos están consultando, tenemos varias consultas de cómo entrar, tal vez no estuvieron oportunamente en el momento en que nos dices amablemente este tutorial, solamente repetirles que usted ingresa a su smartphone, en su celular y en el buscador del Google Play colocar las siglas RNSSC, inmediatamente el primer buscador que le va a aparecer es el aplicativo de Servir, donde está este registro, le da a descargar y automáticamente ahí va a poder tener acceso para ser un buscador que es accesible a toda la ciudadanía y no solamente a los servidores a nivel nacional, un buscador no solamente con el documento de entidad, sino también con los nombres y apellidos, además que va a tener una serie de preguntas comunes que siempre se desarrollan y que están colocados dentro de esta app para información netamente, acuérdense que el tema de registros es por los medios por los que siempre se ha estado registrando a través de la web donde se contacta para que le puedan facilitar alguna clave y sobre todo quienes registran son los encargados de cada unidad de recursos humanos. También brindarles los correos necesarios para cualquier consulta en general o para acompañarlos en este registro que es info arroba servir punto got punto pe y supervisión arroba servir punto got punto pe y también tenemos el correo rmssc arroba servir punto got punto pe estos correos son de accesibilidad para acompañarlos dentro de este proceso cualquier inquietud cualquier consulta que más allá de lo que aquí amablemente Magalista nos despejen nos aclara muchos puntos particulares de este tema en particular además de la presentación de la app que es uno de los aportes que servir está dando a la ciudadanía para tenerlo a la mano digamos Magali seguimos con las consultas entonces continuando Nelly Valles Loa nos dice ¿el registro de sanciones es solo para PAC? Sí el registro de sanciones como ya lo comenté no solamente es para los procesos administrativos disciplinarios más conocidos como PAC sino también son bueno en su momento también han sido para las sanciones funcionales ¿no? que generaba la Contraloría General de la República y nuevamente repito también son para sanciones penales ¿no? del Poder Judicial pero no todas sino ¿cuáles son esas digamos sanciones penales del Poder Judicial? Algunas digamos son sobre digamos el delito contra la libertad sexual ¿no? el terrorismo y tráfico ilícito de drogas y también algunas sanciones penales ¿no? que vienen del Poder Judicial para digamos sancionar la inhabilitación en la función pública que es el ejemplo que le puse de los médicos ¿no? Todas esas son las sanciones con las que se inscriben en el registro y está bueno repetirlo porque en realidad creo que es bien importante normalmente los jefes de recursos humanos no estamos pues habituados a este tipo de de manejo de las sanciones tanto penales como es más fácil para nosotros conocer las administrativas pero no las penales necesariamente ¿no? Muy bien gracias Magali además así como hemos estado hablando que existe una forma de registro de sanciones y que hay un acompañamiento también para ello ¿hay forma también de retirar estos registros? ¿cuál sería la manera en todo caso? ¿cuál sería el procedimiento? A ver los registros de las sanciones que se inscriben tienen una temporalidad ¿no? o sea tienen una vigencia y nuestro registro automáticamente los saca cuando se cumple la temporalidad de esta sanción ¿no? entonces se rehabilita digamos de manera automática entonces antes cuando empezamos con esto se hacía un trabajo manual ¿no? y esperábamos que la entidad pues lo pueda notificar ahora esto es automático con lo cual los servidores no tienen que estar detrás de esto ¿no? excelente bueno a ver también seguimos con las consultas ¿es posible impugnar la inscripción de una sanción ante el registro? sí justamente eso es algo que había mencionado hace un momento ¿no? las personas creen que pueden impugnar digamos la inscripción de una sanción no porque en realidad servir simplemente es el vehículo que va a transparentar ¿no? la inscripción de las sanciones nosotros somos digamos el vehículo de la publicación de información ¿no? al ciudadano y a las entidades públicas nosotros no somos digamos digamos a quienes ustedes van impugnar porque nosotros no hacemos los procesos sancionadores entonces el servidor que quisiera impugnar una sanción lo tiene que hacer ante su propia entidad o el órgano que lo o la entidad que lo está digamos sancionando es ahí donde tienen que ellos que hacer su apelación ¿no? no antes servir perfecto nos consultan también pueden darnos el correo donde remitirnos a donde remitimos el oficio para que nos den la clave y efectivamente tenemos aquí un correo cuando ustedes necesitan esto de la clave les voy a mencionar es mesa de parte virtual arroba servir punto go punto p ahí pueden dirigir ustedes su oficio para solicitar la clave pertinente ¿no? para poder realizar el registro seguimos con las consultas a ver tenemos Richard Efraín Richard Efraín nos dice ¿cuál es el procedimiento para solicitar el usuario y la clave para registrar las sanciones? sí ahí como les comenté es simplemente hacer un oficio este oficio viene de manera virtual ¿no? al y en realidad al correo que tú justamente acabas de mencionar ¿no? y que es la mesa de partes es un oficio solicitando la creación del usuario y la clave donde está el nombre del jefe de recursos humanos o quien haga sus veces para solicitar su habilitación entonces y su calidad de administrador además ¿no? eso es muy sencillo es un trámite muy muy sencillo ¿no? ok siguiendo con las consultas ¿cuál es el efecto de inscribir la sanción en este registro? ¿cuáles son estos efectos que podemos ver? ¿de qué carácter? en realidad solo tiene efectos declarativos o informativos ¿no? es decir se registra porque este registro constituye el resultado de un procedimiento ¿no? de un procedimiento administrativo o de un procedimiento judicial ¿no? y su propósito básicamente es dar la publicidad del hecho de la sanción ¿no? por lo tanto este esto no implica que cuando nosotros hemos inscrito una sanción estamos imponiendo una sanción a un servidor ¿no? simplemente estamos registrando una sanción impuesta por alguna entidad pública o el poder judicial ¿no? entonces corresponde a cada entidad por ello el registro de estas sanciones que por norma debe inscribir y nosotros lo que hacemos es publicar informar ¿no? a las entidades y a la ciudadanía en general perfecto entonces una vez más para los que nos están sintonizando estamos en esta oportunidad con Magali Mesa ella es gerente de desarrollo del sistema de refuerzos humanos y servir quien nos está despejando toda duda sobre este registro nacional de sanciones contra servidores civiles el RN SSC siglas que nos van a permitir poder descargar ahora desde nuestros teléfonos SMART en forma sencilla y descargarlo y poder acceder a la información necesaria para ver quiénes son los servidores civiles que tienen alguna implicancia alguna sanción en este caso también dentro de esta búsqueda usted podrá realizarlo con su nombre y apellido de la persona que quiera buscar con el DNI ¿no? y inmediatamente estos criterios de búsqueda le van a permitir poder acceder a la información necesaria que usted está buscando interesada sobre esta persona si la puede contratar o no a nivel nacional esto está abierto también para la ciudadanía en general ¿qué otra cosa más nos podrías mencionar Magali sobre este aplicativo cómo surgió la idea desde cuándo cuáles son los proyectos más adelante también sí bueno yo quería puntualizar un par de cositas simplemente antes de nuevamente retomar el tema del app es que es bien importante que todos tengamos claro que en realidad este registro no genera un efecto de inhabilitación para los servidores ¿no? es la sanción lo que genera el efecto de inhabilitación ¿no? o sea la sanción que te imponen es lo que te inhabilita ¿no? o sea no es el registro porque el registro simplemente es la plataforma donde estamos inscribiendo pero es la sanción que te imponen la que te va digamos a inhabilitar o te va a causar la suspensión o la destitución o el despido ¿no? entonces eso tenemos que tenerlo claro ¿no? y que también nuevamente recalcar que nosotros o sea nosotros como servir no recibimos no es posible que se impugne ninguna inscripción de una sanción ante el registro ¿no? esto el vehículo ¿no? para poder digamos hacer una impugnación no es servir sino es ir directamente a la entidad o al órgano jurisdiccional que emitió la sanción ¿no? entonces eso son cosas que nos nos deben quedar bien claras porque yo sé que esto es un tema a veces puede ser medio complejo para quien no está habituado a inscribir este tipo de sanciones ¿no? entonces es importante que esto nos sirva para poder realmente aclarar algunos puntos que pueden haber sido siempre sujeto haber estado sujeto a dudas ¿no? y nada es simplemente invitarlos a que bajen sus apps ¿no? a sus celulares cualquier ciudadano puede hacer esta consulta puede ayudarnos además hacer esta vigilancia ¿no? para realmente tener transparencia en el estado con respecto a las personas que tienen que trabajar en el estado y no aquellas que están inhabilitadas o sancionadas con alguna sanción registrada ¿no? entonces eso es bien importante ¿no? a veces los jefes de recursos humanos puede que no hayan hecho esta carga masiva de manera con cierta frecuencia y tengamos en las instituciones prestando servicios a personas que no deberían entonces para ello están todas las personas que realmente tienen acceso a la información para que puedan denunciar estos hechos y si no lo hacen en su entidad también lo pueden hacer a servir entonces son todas alertas ciudadanas que tenemos que tener para realmente poder actuar de manera inmediata ¿no? entonces luego ya les he dicho que vamos a hacer la la estamos trabajando en el aplicativo para los que las personas que tuvieran iPhones ¿no? en estos momentos hemos querido salir al aire de una vez con lo que tenemos que son los smartphones y además hay estadísticas que la mayor parte de la población tiene un smartphone sin embargo estamos trabajando en los que tienen un smartphone y nada simplemente esto es una iniciativa para poder modernizarnos digamos en todos los procesos de gestión de recursos humanos hoy en día caminamos hacia la tecnología ¿no? hoy todo es tiene que virtualizarse tiene que tecnologizarse ¿por qué? porque en realidad la tecnología nos ha sobrevenido ¿no? tenemos que hacer todos nuestros procesos imprimiendo tecnología y virtualizándolos para realmente ahorrar tiempo ahorrar costos al Estado muy bien Magali gracias en todo caso repetir a cada uno de los que se están viendo los correos nuevamente los que pueden acceder para cualquier consulta info arroba servir punto go punto p supervisión arroba servir punto go punto p y el por último mssc arroba servir punto go punto p en esta oportunidad estuvo acompañándonos con nosotros Magali Mesa ella es gerente de desarrollo del sistema de recursos humanos de servir gracias Magali por tu presencia y por tus aportes durante todo este programa muchísimas gracias Carmen muchas gracias a todos y todas que han estado hoy día escuchándonos y hasta la próxima con alguna otra novedad que servir pueda sacar muchas gracias hasta luego cuídense mucho gracias Magali y bueno como ustedes ya saben servir siempre está tratando de ver de buscar novedades para brindarles en esta oportunidad como está la información en forma oportuna tanto para los ciudadanos como para los servidores civiles y en forma sencilla también y este aplicativo recuerden sirve para que ustedes puedan acceder a través de los teléfonos o los smartphones una vez descargado ahí de forma accesible esta información para que ustedes como dependencia a nivel de toda dependencia a nivel nacional puedan ver el registro de servidores que tengan alguna sanción administrativa o penal para que los puedan inhabilitar para los ejercicios de la función pública y se dan cuenta esa información precisa que brindá servir a través de también de estos medios aplicativos no solamente a través de la web y que le permite a ustedes tener un mejor servicio también a la ciudadanía y saber quiénes son los que se ponen en vista para poder servir a nuestro país y con nosotros será hasta una siguiente oportunidad agradecemos su sintonía y agradecemos también a cada uno de los lugares que nos han mandado los saludos y será hasta una próxima en que estemos todos listos para servir que nos han mandado a la próxima y que nos han mandado a la próxima